Desde el Colegio Médico, en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y la Alianza de Agrupaciones de Pacientes, hoy lanzamos la página web Nos Necesitamos, una plataforma para compartir información a la comunidad sobre COVID-19, donde podrás encontrar videos e infografías sobre testdiagnósticos, exceso de información sobre la pandemia, ayuda a personas mayores y mucho más. Nos necesitamos en esta pandemia, por eso te invitamos a ingresar a la página, compartirla y seguir colaborando colectivamente para superar esta pandemia.